La Embajada de Corea en México y el Centro Cultural Coreano dieron a conocer la convocatoria Concurso Arirang. El certamen invita artistas mexicanos para que realicen una composición propia con base en la versión original de Arirang, canción folclórica representativa de ese país, designada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el marco de este evento, también se presentó el concierto Arirang Symphony, en el cual participarán el pianista Kay Lee Young, el flautista mexicano Horacio Franco y los músicos Felipe Pérez Santiago, Humberto López y Claudia Cota. En entrevista con Notimex, el flautista mexicano Horacio Franco, se dijo interesado en poder hacer música al lado de artistas coreanos. Este tipo de crossover, de cuestiones interculturales, musicales, siempre me ha provocado mucho. Yo he tocado en todo el mundo con músicos de la India, de Zanzibar, de Egipto, de los mismos indígenas mexicanos que son como otra nación, musicalmente hablando, una nación maravillosa que no hemos acabado de descubrir y que finalmente para mí me beneficia mucho porque aprende uno más. Es una nueva forma de inspiración y de humanismo musical para que nosotros los músicos nos internacionalicemos o realmente dialoguemos con otros músicos de todo el globo, de todo el globo terráqueo, a partir de nuestras ideas musicales. Con el concurso Arirang da inicio a una serie de proyectos del Centro Cultural Coreano en México para promover e impulsar a músicos, compositores, directores, creadores visuales mexicanos para fusionar ambas culturas. En este sentido, Horacio Franco dijo que esta iniciativa de la Embajada de Corea es un gran ejemplo. A mí me parece un ejemplo digno de copiarse, que la Embajada de Corea esté apoyando a este digno representante de su música y que finalmente, pues, escogió México porque ama México, porque trabaja en México también, habla muy bien español, es como un coreano tropical. El concurso Arirang se llevará a cabo el próximo 3 de marzo en el Teatro Metropolitan. Durante el evento, se llevará a cabo la grabación de un video que tendrá actividad en otras localidades de la República Mexicana del 5 al 8 de marzo. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.